bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa de un solo nivel en residencial linda vista san antonio del monte son sonate la propiedad tiene cochera propia dos habitaciones una con closet de tabla roca sala comedor área de cocina con lavaplatos y pantry patio trasero techado con su sistema de lavadora el precio de venta es de 43 mil dólares para más información ver el número telefónico en la descripción del vídeo y 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!